Se debe colar a través del micrófono de Televisión Nacional, porque el viento es mucho en esta jornada. De allí que las imágenes son tan preocupantes, porque nuevamente están amenazando sectores poblados, sectores donde quizás no hay muchas casas, pero son chilenos, son microempresarios, son campesinos, son agricultores que tienen una hectárea, media hectárea en muchos casos, y que han querido plantar algunos parronales, otros avellanas, otros berries. En fin, una emergencia de la que podemos sacar muchas conclusiones. Entonces, vamos a salir también de este lugar, porque el fuego ha ido adquiriendo ya mucha velocidad en este combate cara a cara entre los bomberos, los brigadistas, y este fuego que ha comenzado en el día de hoy recién, acá en Chillán, en el límite con la comuna de Bulnes. Claro, Davor, un foco nuevo en Santa Cruz de la Cuca. Por supuesto, vamos a estar actualizando más adelante esa situación. Mucho humo, mucho viento, y por sobre todo la preocupación de que se vaya expandiendo. Muchísimas gracias, Davor. Y vamos a otro punto que también ha generado mucha preocupación durante esta tarde. Estamos hablando de la polcura. Ha pasado el Iliushin por ese sector, sin embargo, las llamas no han dejado de expandirse. Vamos a preguntarle a Gonzalo Ramírez cómo está esa situación. Gonzalo, ¿qué tal? Vamos a estar con Gonzalo y la información justamente de Polcura. Ahí estamos viendo la imagen captada hace 30 minutos, 35 minutos, del Iliushin I-76. Realizó por lo menos dos descargas exitosas. Sin embargo, nos contaba Gonzalo Ramírez, que con su equipo está justamente en la polcura, que el humo es incesante, las llamas también, y el viento no ha ayudado para nada al desarrollo del trabajo en tierra, que ha sido bien complejo debido a que es muy difícil llegar a esas zonas. Algo que hemos visto en otros sectores, la ayuda de esta aeronave rusa con 42.000 litros de capacidad que partió del aeropuerto de Santiago, específicamente el grupo 10 de la FACH, y en un par de minutos llegó a esta zona de Polcura. Está Gonzalo Ramírez ya en el contacto para saber si efectivamente hubo algún avance con la ayuda de este Iliushin. Gonzalo, te escuchamos. Hola Nicolás, sí, retomamos el contacto desde acá, de la zona de la Polcura. Estamos también muy cerca del sector de Chorrillo Alto, y desde el lugar que estábamos transmitiendo, que pensamos que era el más seguro, porque estamos en una, digamos, zona de explotación de maicillo. La verdad que estuvimos bastante acertados porque se transformó en el punto de evacuación. Las salidas, las tres salidas de este lugar han quedado cerradas, no se puede salir. Vemos que hay un grupo de militares, por lo menos unos 25, 30 efectivos que están acá con nosotros. También hay un grupo de unos seis carabineros. Todos estaban participando en la evacuación de los civiles desde la zona que está quemándose ahora. Pese al trabajo del avión ruso y todos los que pensábamos que esto se iba a controlar, la verdad es que no hubo caso, porque las rachas de viento han sido muy pero muy fuertes. Se está corriendo un viento entre, a veces puede llegar a los 70, 80 kilómetros por hora fácil. De hecho nos botó el trípode de la cámara, y nuestra cámara quedó imposibilitada de hacer zoom y acercamiento, solamente tiene un plano fijo porque quedó con daños. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es esperar que se queme el fuego que probablemente acá nos rodea. Pero ojo, tenemos mucha distancia, tenemos unos 100 metros de libertad para movernos. Quedamos justo en una suerte de piscina de la cantera de Maicillo, y nos podemos ir corriendo porque tenemos visión de los árboles que nos están rodeando. Eso es lo que nos han dicho también militares y lo que nos han dicho carabineros. Así que nos vamos a quedar todos juntos acá, y en la medida que el fuego comienza a pasar y se abra alguna de las salidas, tienen algunos carabineros con radio que van a avisar cuando se abra una de las salidas, vamos a abandonar todos juntos inmediatamente este lugar. Pero así de complejo... Mira, Carvajal, a la izquierda. Ahí hay el fuego. No sé si va a alcanzar a avisar el fuego que viene avanzando con una velocidad de metros por segundo. Lo van a ver ustedes en vivo. Este es el tema complicado con el viento. Que el fuego es capaz de avanzar metros y kilómetros de manera muy rápida. Ahí hay viviendas. Y acá algunos de los pobladores observan con mucha impotencia cómo ya no pudieron hacer nada. Alcanzaron, sí, a salvarse todos ellos. Sacaron a sus perros, sacaron a un caballo, una moto, ¿verdad? Pero están acá observando con mucho dolor e impotencia lo que está pasando. Lo más importante es que se evacúa toda la gente. Vamos a esperar, por supuesto, que el fuego probablemente va a seguir avanzando como lo veíamos en pantalla. Hacia la izquierda es probable que tome el camino por acá. Si eso ocurre, vamos a tener que caminar hacia el otro sector de la cantera de Maicillo para tomar distancia, esperar que se consuma eso y ahí irnos moviendo hasta que se abra una salida. Pero la situación está bien compleja acá en el sector de La Polcura y en la Comuna de Navidad. Claro, Gonzalo, lo comentábamos. Pasó el Iliuchín una ayuda que, desgraciadamente, producto del fuerte viento que se ha estado dando en el sector de La Polcura, al parecer no ha podido ayudar mucho. Ese complemento bien necesario que es la ayuda de las aeronaves. Aquí nos muestra también el descontrol que ha tenido este incendio. Este foco. Pero claro, imagínate que acá estaban todos los cuerpos de emergencia y estaba habilitado. De hecho, había muchos vehículos de vecinos que estaban a un costado del camino porque había una distancia súper razonable y además que el avión lanzaba una cantidad de agua increíble que por momentos hizo pensar que esto se iba a controlar. De hecho, salía más bien vapor, se veía apagado, pero de repente, pero te juro que en segundos empezaron unos vientos arrachados que aleonaron el fuego y no dieron chance. Carabineros nos dijo que iban a empezar a evacuar. Por supuesto que tomamos el vehículo. Empezamos a salir y cuando estábamos saliendo nos dijo no, replegarse, nos tenemos que quedar acá en la caleta Maicillo porque aquí va a ser la zona segura. Aquí tenemos espacio y aquí vamos a estar a resguardo. Hay que tener mascarillas puestas, paciencia, tenemos agua, nos dieron a todos agua y nada, esperar con calma y esperar que el fuego rodee, que pase. Y desgraciadamente la población aquí se está quemando y no hubo nada que hacer, ni el avión fue capaz de parar esto. Una pésima noticia esa, Gonzalo, y parte también de lo que ha sido la emergencia en la zona centro-sur, donde desgraciadamente hay que dejar que pase el fuego. No hay ninguna posibilidad, pese a que está esta ayuda de los superaviones, de los helicópteros, el trabajo incesante durante toda esta jornada en tierra. Finalmente, cuando el viento empieza a subir en términos de sus rachas, ahí lo vemos, empieza a cambiar y es muy peligroso. Lo bueno es que ahí, como veíamos en la imagen de Gonzalo Carvajal, hay un amplio contingente del ejército, también de carabineros que está resguardando a la gente, a la población, que finalmente lo invitan. Pueden llamarme de nuevo porque la señal está muy inestable, me da la impresión de que el fuerte viento y las zonas de fuego también pueden haber dañado las antenas de telefonía celular. Voy a... Tengo que estar poniendo mi teléfono en modo de vuelo, como reiniciarlo y al volver a conectarlo... Ahí vamos a volver más adelante con Gonzalo, problema evidentemente de las telecomunicaciones que también se han dado en otros sectores, no solamente por la lejanía, sino, él lo decía, por el efecto que tiene el incendio forestal sobre las telecomunicaciones, sobre las torres de telecomunicaciones y las repetidoras de señal celular. Vamos a estar más adelante con Gonzalo para estar atentos. Esa situación bien compleja que se vive en el sector de la polcura. Y nos movemos bien cerca de ese sector de la polcura. Vamos a Pupulla, donde se ha dado un trabajo bien importante, con la precaución de que justamente el fuego llegue a ese lugar. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Siderakis. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, la situación se torna también muy compleja. Yo estoy aproximadamente unos 15 kilómetros más abajo de donde está Gonzalo y a unos 3 kilómetros del pueblo de Pupulla, donde los jóvenes, muchos de estos jóvenes que en esta temporada hacen deportes náuticos, llegan a este balneario Pupulla y Matanza, han decidido venir hacia los cerros para ellos mismos comenzar a hacer, básicamente, cortas fuegos a la orilla del camino y sacar todas las ramas. ¿Cuál es la razón del trabajo que se está haciendo aquí? Es que hay un foco, otro foco de incendio, aproximadamente a un kilómetro de una quebrada ahí, y están evitando que el fuego pase a otra quebrada, porque si pasa a la quebrada que estamos a este lado, podría bajar el fuego hasta el mismo poblado de Pupulla. Por lo tanto, el trabajo que ellos están haciendo, absolutamente voluntario, desinteresado, ustedes ven que en algunos casos ni siquiera tienen palas, pero están usando lo que tengan a la mano para poder hacer frente a esta situación, una situación que se torna realmente preocupante, como decía Gonzalo hace algunos minutos, porque el viento empieza a soplar con bastante velocidad, empieza a llegar la noche, y cuando llega la noche aquí las noticias no siempre son buenas, porque no pueden volar los helicópteros, no pueden estar los brigadistas, la labor que ha hecho el avión ruso, tampoco ha sido muy efectiva a raíz de lo que está ocurriendo. Esto es una labor absolutamente voluntaria, hay aproximadamente 100 jóvenes que están en este lugar trabajando, y que han llegado muchos en sus automóviles, que están estacionados hacia un rincón, una posición bastante característica ya para esta emergencia, es una posición mirando hacia la evacuación, mirándose al mismo pueblo de Pupulla, en caso que sea necesario y sea insostenible, el manejo y el control del fuego en esta zona. Este es un camino que conecta hacia el lugar donde está el fuego, donde nos demostraba recién Gonzalo lo que estaba pasando, y realmente acá hay alertas cada cierto minuto, porque bajan con mucha rapidez los camiones aljibes, los carros de bomba, las unidades de CONAF, a cargar y llevar nuevamente agua a los sectores que se necesitan, a los sectores altos. Desde aquí donde estamos, muy cerca de Pupulla, se ve la nube de humo que está afectando a esta zona, te vamos a mostrar la nube de humo de este lugar, y nosotros hemos estado hace bastante tiempo cubriendo estos incendios forestales, y cuando se levanta esta especie de hongo, esta especie de humo muy alto, es que la situación tampoco es muy positiva y muy alentadora para lo que puede venir durante las próximas horas. Según nos contaban algunos organismos de emergencia, la única esperanza que queda para las próximas horas es que definitivamente baje el viento, baje la rapidez del viento, y de alguna manera eso de algo de tregua, como ocurrió anoche a eso de la una de la mañana en este lugar. Aquí también estuvieron trabajando niños, niños junto a sus padres, niños que vienen a veranear este sitio, que le tienen un cariño inmenso, estos balnearios de Pupulla, donde básicamente se caracteriza por los deportes náuticos, y donde ellos quieren proteger su pueblo, y como ya hemos visto también, no solamente en lugares apartados del campo, de la región de O'Higgins, sino que también jóvenes, más bien rurales, no más bien de ciudad, que están durante esta temporada de verano aquí, están sacando todo lo que tienen a la mano para poder enfrentar el fuego, enfrentar las llamas, y evacuar si es necesario, durante los próximos minutos, y evitar que el fuego llegue a la quebrada, que baja justamente hasta el poblado de Pupulla, que si bien es cierto, no hay muchos árboles, ¡Gracias!